Con restos de huevos quedó la fachada del edificio consistorial de Valparaíso, luego que familiares afectados por el mal estado de las tumbas de sus deudos al interior del cementerio Parque Nº 3 de Playa Ancha se manifestaron con el objetivo de esperar alguna respuesta concreta por parte del jefe comunal sobre esta situación, tras la suspensión del funcionamiento de dos cementerios parques. Hasta el lugar llegaron efectivos de fuerza policial de carabineros, manifestación que ocurrió mientras se desarrollaba una sesión ordinaria del Consejo Municipal Porteño al interior del edificio consistorial. Una pronta respuesta que luego poder ver cómo está, en qué condiciones está, yo voy al cementerio, está todo bien por encima pero por debajo yo no sé cómo está él. Yo lo único que quiero es que me abra la tumba de mi papá para ver si está inundado en agua, quiero saber en qué estado está mi papá, es lo único que quiero, no quiero nada más. Queremos que Char lo dé la cara y lo diga, qué solución es lo que estamos esperando. En el estado actual están todos pisados con máquinas, porque han pasado máquinas para drenar, están todas las sepulturas, están todas pisadas con máquinas. Uno de los acuerdos zanjados al interior del Consejo fue crear una comisión especial de salud encabezada por ediles de la comuna con el objetivo de investigar el origen del estado actual de las tumbas. Aquí se dio prioridad a la atención de cada una de las familias, por lo tanto los representantes de las familias van a ser citados formalmente a esta reunión, con todo el respeto que las familias se merecen en una situación tan delicada como la que tienen ustedes. En el cementerio hay teléfonos habilitados, incluso se habilitó una tercera línea telefónica para poder efectuar todas las consultas. Entonces la idea es que todos aquellos que tengan alguna duda, alguna situación, algo que solicitar respecto a información, que puedan ser atendidos y que también, no sé, uno de los temas más complejos, por ejemplo el tema del agua en los nichos, también que cada uno pueda verificar la situación de los deudos y de sus seres queridos. Formamos por iniciativa del Consejo Municipal una comisión especial para trabajar este tema. El problema de los cementerios se viene gestando por lo menos desde hace 20 años, no es un problema nuevo y nosotros tenemos una propuesta para un cambio estructural de la forma de funcionamiento del cementerio y eso es lo que le vamos a presentar a los concejales en esta comisión. Por su parte, el Ceremia de Salud señaló que el cementerio se mantendrá clausurado, mientras que el administrador del recinto no presente el informe que detalle las medidas de saneamiento de las sepulturas. Se mantienen las medidas hasta que se apruebe este plan de acción que van a presentar los administradores del cementerio. Una vez que llegue, vamos a hacer todas las revisiones con toda la celeridad posible, con el fin de poder resolver lo más pronto posible este tema. La manifestación que se realizó en las afueras del edificio consistorial culminó sin mayores disturbios y que generó cortes de tránsito en el centro de la comuna porteña.